Vamos a hablar a continuación, como nos decía Miguel Ángel Ariza hace apenas unos minutos, de un tema que no deja de ser actualidad. Le hemos visto, sin ir más lejos, en algunas barriadas de Palma, cómo no dejan de proliferar algunos tipos de negocios de masajes que dejan en mal lugar o también, por qué no decirlo, roban clientes o engañan a clientes que proceden de centros que sí desean realizar o sí desean obtener en este caso algún tipo de masaje y ven cómo su imagen está cuanto menos puesta en tela de duda. Queremos hablar en estos próximos minutos con Jaume Cartes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está yendo todo a fecha de hoy, 20 de julio del 2023? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, pues tal y como te comenté, estamos teniendo muchos problemas debido a que en Puerto de Alcudia hay dos locales en los cuales hacen final feliz y otro tipo de servicios y cada día pues entra clientela en la tienda, llaman por teléfono solicitando este tipo de servicios y pues está siendo dañada nuestra imagen y la verdad estamos bastante enfadados con este tema. Hemos solicitado ayuda por parte del ayuntamiento. La nueva alcaldesa nos ha comentado que los otros alcaldes que estuvieron al cargo intentaron hacer varias redadas con la policía local de Alcudia, pero fue en vano. Pues claro, evidentemente cuando la policía llega allí, pues si están haciendo algún tipo de este servicio, ellas se encierran por dentro, avisan al cliente, el cliente dice que no, que ahí no ha pasado nada y pues según alega el ayuntamiento, pues no pudieron hacer prácticamente nada porque no pudieron demostrar que ya daban esos servicios. Sin embargo yo, como tal, y te pasé el otro día en simplemente una llamada por telefónica solicitando este tipo de servicios, pues por teléfono, sí, te dicen que sí, que ofrecen ese tipo de servicio, tanto con la mano como con la boca también. Y bueno, pues francamente estamos ya cansados y hartos de que esto nadie tome ningún tipo de medida. Estos locales abren a las 9 de la mañana, están abiertos hasta la 1 de la noche. Cada día las chicas trabajan, pues eso, 16 horas sin días libres, en unas condiciones patéticas, las tienen en minifalda, con ropa interior, no tienen ningún tipo de formación ni de masajista profesional ni de una otra clase y bueno, los clientes de hecho, si basta irse a las reviews de Google y ahí verás como los mismos clientes dicen que sí, que hacen final feliz, tanto como la mano como la boca, como ya he dicho, los precios que ponen, etc. Entonces, por eso me estoy quejando públicamente para ver si alguien puede hacer algo al respecto. Yaoma, hoy hablamos contigo porque eres un empresario que tiene varios negocios en Alcudia. Uno de ellos es, como decimos, este centro profesional de masajes llamado Mallorca Thai Massage y que está viendo como cada día más gente solicita este tipo de masajes con final feliz cuando llaman por teléfono o incluso entran en el centro a solicitar qué servicios ofrecéis. Y además, lo llamativo también es, nos has hecho llegar algunos audios de algún tipo de negocio que directamente y sin escrúpulos, pues cuando uno realiza una llamada simplemente para interesarse de los servicios que se ofrecen en algún centro de presuntos masajes, no sé cómo lo llaman, masajes terapéuticos o masajes exóticos o eróticos directamente. Ellos lo llaman masajes asiáticos y tal, pero bueno, evidentemente el masaje se va con las manos, no con la boca y entrando por ahí. Y ya te digo, no tienen ningún tipo de formación. O sea, yo por ejemplo, pues tengo tres chicas tailandesas, una chica de República Dominicana, una chica de Eslovenia, una chica de Sevilla y todas, absolutamente todas, tienen formación profesional, títulos que así lo acreditan, certificados, han estudiado, han estado años en carrera para sacarse la formación, ¿vale? Y aquí no, aquí son simplemente pues chicas que vienen o vienen de China, vienen de Japón, que no tienen ningún tipo de formación, no tienen papeles, están sin asegurar, haciendo un montón de horas, sin días libres y aquí pues no pasa nada, ¿me entiendes? Nosotros que lo tenemos todo al 100% legal, nos vienen inspectores, nos vienen a mirar el negocio y a esta gente pues parece que, pues bueno, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Y evidentemente cada año hay más y más y más y si no hacemos algo al respecto, pues seguirá habiendo más, evidentemente. Nos decía, Jaume, que te has puesto en contacto con la alcaldesa de Alcudia, que dice estar al corriente de estos sucesos que tienen lugar en el municipio. ¿Hay algún tipo de repercusión también? No sé, es un tema que se hable en la zona. ¿La misma alcaldesa os ha dicho que tiene pendiente o tiene previsto realizar algún tipo de acción para terminar la actividad de este tipo de locales? Bueno, yo te digo, como me ha dicho a mí anteriormente, con los antiguos alcaldes y alcaldesas que tuvimos en Alcudia, según ella hubo un par de redadas policiales, pero que no tuvieron ningún fruto, ¿vale? O sea, no consiguieron concretar que en ese tipo de sitios se hacían este tipo de servicios. Como yo ya te he pasado, simplemente una llamada telefónica, pues lo puedes comprobar por ti mismo. ¿Qué pasa? Que, no sé, deben de tener pruebas de otro tipo para poder cerrar el local o tomar algún tipo de... No sé, ya te explico que es complicado, porque he hablado con ella, me ha dicho que es complicado, que lo va a ver, que lo va a analizar. Y yo creo que esta chica, pues, a ver, confío plenamente en ella. Yo creo que sí que va a tomar cartas en el asunto y va a intentar, en la medida de lo posible, pues cerrar ambos locales. Es que, claro, esto no solo perjudica la imagen de algunas empresas serias, ¿no? Como puede ser la tuya, Jaume, sino que incluso dentro de los barrios donde se instalan este tipo de negocios, pues dentro de los vecinos, pues puede causar malestar, ¿no? Lo hemos visto. Y llegó a ser muy mediático aquí en Palma, ¿no? Cuando alguna zona, como es la zona más cercana al Paseo Marítimo, Santa Catarina, Zona Armadense, etcétera, pues hay este tipo de negocios que parece que salen... Vaya, yo creo que si no hay una decena en esa zona de Palma, pues debemos de estar cerca. Y lo que decimos, ¿no? Muchísimas quejas vecinales. No sé si tienes constancia de que también tenga lugar ahí en Alcudia, pero cuanto menos, ¿eh? El vecindario debe de estar molesto con este tipo de servicios que se ofrecen. Hombre, tú piensa que concretamente en mi misma calle, a unos 100 metros de distancia hay uno que está detrás de un restaurante muy famoso, que es el restaurante Miramar. Y luego el otro, el otro sí que está en una posición, en una localización que a mí me parece absurda, ridícula e increíble, que es enfrente prácticamente de la iglesia del puerto de Alcudia. Con lo cual, evidentemente, más INRI que pongan un local de este tipo en esta localización. No, es cuanto menos llamativo lo que dices. Y luego, sin ir más lejos, ¿no? Bastaba que uno mire o oje un poco a través de Google, ¿no? Ahí mismo, pues hay gente que deja incluso su reseña, ¿no? Su comentario de alguno de estos negocios, este particularmente, pues hay un usuario que dice que, para empezar, pues son masajistas que dejan mucho que desear, ¿no? Lo que nos indica Jaume, que son gente que no tiene ningún tipo de cualificación en esta materia y que realmente, pues, luego al final deja una reseña muy pobre, ¿no? Dice que seguro que no repetiré y, por supuesto, no se lo aconsejo a nadie. Entonces, es un servicio, como dices, ¿no? Precario, gente que está de ilegal, digamos, operando aquí en Mallorca y luego que realiza una... No sé si lo podemos considerar, Jaume, esto, prostitución encubierta, ¿no?, de algún modo. Exactamente. Estos sitios es esto. Simplemente son puticrups encubiertos, así de claro. O sea, yo no considero ni que sean masajes, porque, te digo, no son ni masajistas. Y van con ropa, pues, con eso, con minifaldas, con ropa provocativa, van a lo que van, simplemente frotando y por eso tienen esos precios. Tú piensas que es totalmente inviable, ¿vale?, cobrar 20 euros por un masaje de media hora en un centro profesional. O sea, es ridículo. Entonces, lo que ellos hacen no es por los 20 euros, es porque intentan sacar dinero de la otra forma, ¿vale? Y también si lees un comentario en uno de estos centros, es muy curioso, que dice que fue a pagar con tarjeta de crédito y le negaron el pago con tarjeta de crédito. Dijo que no, que solamente en efectivo. Por lo tanto, pues, más todavía, porque esto no declara nada a Hacienda ni a nadie, ¿me entiendes? No, la verdad que es tremendo. Los testimonios que hay en las mismas plataformas online, en las mismas reseñas de Google, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Hay gente que las define a estas chicas que presuntamente realizan masajes, pues, que van vestidas con falda de cuero, con una camisa transparente de encaje y que parece que no tienen ningún tipo de formación en masajes, ¿no? Que se limitaban a frotar la piel con una loción y que no había ni trabajo específico de músculo ni nada, ¿no? Digamos que aquí es, pues, sálvese quien pueda, ¿no? Aquí es una máquina de hacer dinero. Exactamente. Es igual que las masajistas estas que tenemos en la playa, que es una mafia china, que hay, pues, alrededor de unas 300 y 200 masajistas, llegan al puerto de Alcudía en un local en concreto y les dan el kit de trabajo. Les dan una mochila con un aceite de lo más barato posible y una toalla. Esa toalla la usan todo el día para dar masajes a todos los clientes que soliciten sus servicios en la playa, o sea, pasando enfermedades de uno a otro, ¿vale? No limpian la toalla en todo el día. No tienen ningún tipo de formación, con lo cual, si un cliente tiene una lesión o lo que sea, aparte, no hablan más que chino, no hablan ni español, ni inglés, ni ningún otro idioma. Pasan enfermedades, como ya te he dicho, rompen costillas, hacen lesiones, cobran entre 10 y 20 euros por persona. Claro, cuando hay 100 chinas dando masajes en la playa de Alcudía, la policía, pues, no puede dar abasto, evidentemente. Hay dos policías para toda la playa, nos hace falta más policía local. Y en este sentido, pues, también he tenido una reunión con la alcaldesa y nos ha dicho que nos va a poner en cada sombrilla un cartel solicitando a los extranjeros que no soliciten este tipo de servicios, ya que es ilegal y contraproducente con la salud. Pero de ahí a que, bueno, esto funcione, pues, yo creo que, francamente, algo hará, evidentemente, pero nos hace falta un cuerpo de policía en playa para evitar tanto la venta ambulante como este tipo de servicios de masajes. Y luego lo más llamativo, Jaume, también es el horario, ¿no? Que a uno le puede pasar desapercibido, pero vaya, estar abierto hasta la una de la madrugada, bueno, pues, ya te hace indicar de que eso no es normal, eso no es un negocio normal, ¿no? Yo creo que no hay ningún centro de masajes mínimamente serio que esté abierto hasta esos horarios, ¿no? Y sobre todo con esas 16 horas de descanso que se indican en algunas páginas web que ya te hacen entrever que ahí hay algo que no está funcionando. Eso no es normal, que un local abre a las nueve de la mañana y cierra a las una de la noche sin ningún día libre, ¿vale? Pues tú analiza eso y mira a ver cuántas chicas tienes que tener para que hagan ocho horas cada una, ocho horas, turnos de ocho horas, y luego entra en el local y analiza tú a ver si hay gente suficiente, mira a ver si cambian los trabajadores de la tienda, ya te digo, es explotación totalmente, o sea, explotación dura y pura, y ya está. Y esta chica sin ningún título profesional, o sea, es un peligro, es un peligro. Y esto me gustaría, pues, que tomaran medidas y eliminaran estos dos locales del puerto de Alcudia. ¿Crees, Jaume, que puede haber incluso alguna mafia detrás de todos estos negocios? Al final hablamos de mujeres, ¿no?, que llegan a nuestro país, pues, sin conocer el idioma, realizan esta actividad que podíamos, como hemos dicho antes, pues, calificar de prostitución encubierta, con unos horarios indignos, con, la verdad que, bueno, pues, unas retribuciones que deben de ser también muy pobres, ¿no? La verdad que, al menos por los precios que se indican, pues, es muy barato, ¿no?, son servicios muy baratos. Leo, ¿no?, en algunas reseñas que se publican que se indica que hay un final feliz con mano 25 euros, con boca son 50, masajistas en la playa que se ofrecen por 10 euros, es decir, se malvende, ¿no?, prácticamente se regalan. ¿Tú crees, Jaume, que hay mafias aquí detrás de todo esto? Yo no lo creo, no tengo ningún tipo de duda, porque, como ya te digo, es un, por ejemplo, las masajistas estas que trabajan en la playa, es que, es que, lo he visto en persona, he visto salir de una casa a, pues, un grupo, a lo mejor, de 40, 50, que van con la misma mochila del decalón, con el mismo kit dentro, o sea, el aceite, la misma botella de aceite, la misma toalla, la misma gorra, ¿vale?, y se las mandan a la playa a trabajar y cuando terminan, pues, van allí a hacer caja, ¿me entiendes? Y, claro, o sea, dudad, ¿cuál? O sea, es que es así, es como lo estoy contando, ni más ni menos. No, y luego, más allá de lo que realicen estas, lo que decimos, estas señoritas muchas veces forzadas por estas mafias que hay detrás, luego lo que puede surgir de la falta de medidas higiénicas que tengan lugar ahí mismo, ¿no? Y luego, con estos servicios que se prestan, lógicamente, pues, habrá quien esté encantado con este tipo de servicios, pero yo creo que al cliente que busca un tipo de masaje con un personal cualificado, pues, no le hace ningún bien, ¿no? Y sobre todo, viendo cómo operan este tipo de negocios, ¿no? Con gente que está de ilegal en nuestro país, que no conoce el idioma, que está aquí seguramente de paso, y si no voy mal, Jaume, he llegado a leer que en la playa puede haber más de 100 masajistas en la playa de Alcudia. Sí, sí, no, no has leído bien. Incluso yo creo que te quedas corto porque hay muchas más de 100. Y no solo son chicas, también hay chicos. O sea, hay tanto varones como mujeres. Y ya te digo, y cada año hay más. Empezaron, yo llevo en la playa 27 años ya. O sea, no llevo dos días. Y, claro, he visto cómo iban creciendo. Primero eran dos o tres. Luego fueron diez. Luego fueron veinte. Ahora son cincuenta. Ahora son cien. Y el año que viene, si no las paran, pues serán doscientas. Porque, como ya te digo, esto es una mafia y a ellos no les cuesta nada atraer gente y que tenerlos allí trabajando en estas condiciones, ¿me entiendes? Porque de la zona geográfica donde tenéis el negocio, Jaume, se habla algo en el barrio, en la zona, entre los negocios de ahí, entre los vecinos, no sé. ¿Qué se comenta de todo esto? No sé, ¿ha habido algún tipo de protesta o ha habido algún tipo de encontronazo? La gente está quemadísima. La gente está quemadísima en el sentido de que tú ahora mismo en la playa de Alcudia, pues desgraciadamente, no puedes ir con ningún tipo de seguridad. Yo ya te digo, tengo dos puntos de venta en la playa y a mí, clientes míos, de otra empresa que tengo, de motos de agua, comprarme el ticket, irse a nadar, no sé qué, y al cabo de 15, 20 minutos, volver y decirme, Jaume, hazme otro ticket porque me acaban de robar todo lo que tengo en... todo lo que tenía en la maca. Digo, pero ¿cómo te metes en el agua y dejas tus cosas sin nadie? Digo, ya, pero es que solo han sido 10 minutos. Digo, bueno, pues evidentemente, desgraciadamente, esto sucede cada día, cada día en la playa de Alcudia y es debido a toda la cantidad de venta ambulante que hay. Estamos hablando de gente de gitanos vendiendo frutas, de gente de color vendiendo gorras, camisetas, también venden droga. Luego también tenemos las masajistas estas que te digo que son un montón, ¿vale? Y yo he visto delante de mí a un gitano decir ¿cuánto es un trozo de coco? Y el gitano decirle, pues, frufe euros. ¿Cómo? ¿Fufe euros? El tío abrir la cartera, el gitano coger todo el dinero y salir corriendo, ¿me entiendes? Y como ya te digo, esto es un problema muy grave en la playa de Alcudia y la gente, tanto local como los turistas, cuando les pasa esto, pues ya no vuelven más a la playa de Alcudia. La playa de Alcudia era la corona de Alcudia, o sea, lo mejor que teníamos en Alcudia y actualmente, hablando claro, es un desastre. Es un desastre. Necesitamos más medios policiales. La alcaldesa, que ya hablaba con este tema también, está al tanto y está intentando poner las medidas que están en su mano, porque también hay una normativa, una ley, no me voy a decir el qué, que no nos permite poner más policía local. Alcudia ha pasado a tener, no sé si eran 100 policías locales, a pasar ahora actualmente a tener unos 50, o sea, en vez de a más vamos a menos, la población crece, necesitamos más policía local y lo que tenemos es menos policía local. Ya te digo que no es culpa de la alcaldesa actual, ni mucho menos, porque la pobre está haciendo todo lo que puede y me consta en ello y tiene mucho trabajo, mucho trabajo que hacer, pero yo creo que esta chica va a tomar cartas en este sentido y volveremos a tener la playa que teníamos antaño. Sí, la verdad que cuando uno piensa en Alcudia, yo creo que es una zona muy deseada además para el turismo tanto nacional como internacional, además una zona recreativa, una zona de gran interés de turismo deportivo y la verdad que es una pena que se vaya convirtiendo en lo que nos vas definiendo con el tipo de negocios que van proliferando en la zona norte de nuestra isla, como decimos, con una bella zona costera y luego con el tipo de trapicheos que ya nos indicas que puede haber por la playa y que representan también no solo un peligro para los turistas sino para la imagen de vuestros propios negocios que tenéis ahí instaladas, vuestras sedes, que operáis desde ahí y al final pues digamos que es una rueda, es una rueda que todo gira alrededor del mismo asunto y es la degradación de la situación de Alcudia. Jaume, no sé cómo lo ves, pero... Sí, sí, totalmente. O sea, es que se les ha ido de las manos totalmente. O sea, ahora espero que con este partido político nuevo que ha entrado, junto con la formación también de Vox que también se han juntado, que lleva la policía local, espero que tomen cartas, medidas, pero drásticas, porque lo que no podemos continuar es de esta manera. O sea, nosotros piensa que el 100%, no te digo el 100%, pero el 90% del turismo que hay en Alcudia es gracias a la playa que tenemos. O sea, si no cuidamos de la playa que tenemos, ¿para qué vámonos? O sea, esto está claro. O sea, la gente no viene a Alcudia para ver la iglesia de San Jaime, ¿vale? O ver la muralla. Viene a Alcudia porque tenemos una playa preciosa y espectacular, ¿vale? Y si no cuidamos de esa playa, pues evidentemente nos vamos a acabar muy mal. Es que primero hay que cuidar a la gran industria de esta comunidad autónoma, ¿no, Jaume? Yo creo que todo pasa por entender lo que el cliente desea y al final, pues yo creo que cuando uno piensa en Alcudia, vamos, a mí me viene la imagen de vuestra playa, de vuestra zona turística, y yo creo que hablamos de calidad, ¿no? Al menos potencial. Y la verdad que es una pena que se trate de esta forma en una zona, como decimos geográficamente, pues bien ubicada, alejada muchas veces del ruido que hay en otras zonas. Y es una verdadera lástima el testimonio que nos has traído hoy aquí, Jaume. Supongo que el mensaje que podemos hablar... Bueno, es una lástima, parece que esto que Alcudia tal, ¿no? Alcudia es preciosa, seguimos teniendo la playa que tenemos, la gente local que tiene negocios estamos luchando por que vuelva a ser lo que era Alcudia antes, estamos intentando apostar, como es mi caso personal, por un turismo de calidad, ¿vale? Y no por un turismo, pues, hablando claro, como el que hay en Magaluf, había en Magaluf, haciendo balconing, ¿vale? Para que tú me entiendas, estamos apostando, tanto los hoteleros como la gente que tiene negocios, por un turismo de calidad, haciendo hoteles buenos, de cuatro estrellas, mejorando nuestras infraestructuras, ¿vale? Y de eso se trata. Por ejemplo, hay un proyecto para el playa Alcudia, que también hay que decirlo, que los chiringuitos el año que viene van a cambiar todos, vamos a hacer todos los chiringuitos nuevos de la playa, tratando de, pues eso, de dar un servicio de calidad. Pues claro, todo esto tiene que ir acompañado de la mano, lo que no podemos dar nosotros, ofrecer un turismo y unos servicios de alta calidad y un alto standing, y que luego en la playa sucedan estas cosas, que luego haya puntos de venta con masajes feliz, ¿vale? Y en el puerto de Alcudia. Todo esto, pues evidentemente hay que eliminarlo, tratar de eliminarlo de la mejor manera posible, que sé que no es fácil, pues ya te digo, no es fácil, me consta, porque he tenido muchísimas reuniones en el ayuntamiento de Alcudia con los anteriores alcaldes y no han conseguido hacerlo, ¿vale? Y espero, como ya te digo, que esta alcaldesa nueva que hay junto con el partido político que se han juntado, con el que es Vox, PP y Vox, a ver si entre ellos dos son capaces de conseguir llegar a una buena solución y que Alcudia vuelva a ser lo que era. Pues es lo que deseamos todos, Jaume Cartes, ha sido un gusto conversar contigo esta misma mañana aquí en Cuatro, directo de Canal 4 Radio y Canal 4 Televisión. Esta es tu casa para lo que necesites y ojalá, lo que decimos, esta problemática, esta situación que ocurre con los salones de masaje o estas empresas que realizan prostitución en cubierta, pues cesen su actividad y se pueda tomar cartas en el asunto porque la verdad que es una actividad que no se debe tolerar. Jaume, mucho ánimo a seguir al pie del cañón, a seguir tirando del carro, no nos queda otra, así que lo dicho, esta es tu casa y muchas gracias. Muchísimas gracias por dejarme hablar en público y expresar mi opinión y espero que tomen nota de esta entrevista y alguien haga algo al respecto. Muchas gracias, Jaume. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Jaume Cartes, empresario con varios negocios en Alcudia. Como les decimos, uno de ellos es este centro profesional de masajes llamado Mallorca Thai Massage y que, como nos ha contado, está viendo como cada día más gente solicita este tipo de masajes con final feliz cuando llaman por teléfono o cuando incluso entran presencialmente en el centro a solicitar qué servicios se ofrecen en el centro. Les hemos contado algunas de las reseñas que hay publicadas a través del portal de Google. No dejan lugar a dudas. Algunos negocios están abiertos hasta las 11 de la noche, algunos hasta la medianoche, otros incluso alargan hasta la una de la madrugada. denuncian muchos de estos clientes la situación que se produce. Dice alguno de ellos que seguro que no repetirá, que no lo aconseja a nadie, que ofrecen un completo por 30 o 40 euros, como decimos. Y la verdad que lo que decimos, nos ha contado incluso Jaume que hay algunos clientes que denuncian que solo podían pagar en efectivo, que no aceptaban la lectura de tarjetas de créditos, que incluso había masajes que duraban 10 minutos y que se limitaba la señorita que iba vestida con una falda de cuero negro y camisa transparente a poner una pequeña loción en la piel y que no se centraba en el masaje dedicado a los músculos. Como decimos, situaciones muy graves que también se reproducen en las playas de Alcudia con una falta notable de higiene y con unas chicas sin título, sin formación profesional, que trabajan 16 horas sin descanso, sin días libres y teniendo que vestir con milifalda, que se encierran en una habitación, que echan la llave por dentro, todo tapado para que no se vea lo que hay en el interior del local, y como nos indicaba Jaume, son mafias que utilizan a mujeres para esta prostitución encubierta y que hoy les hemos contado aquí en Canal 4 Radio y Canal 4 Televisión.